Se encuentra el campo con el aguacero Se tiña el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero Es el poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo el que me quita el frío Si sigo aquí es porque tú estás amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza una fe y nuestro credo Soy un poeta trovador que va por el sendero Soñando con un día encontrarme con mi dueño Y aunque no soy perfecto no me rindo no te niego Si juntos caminamos llegaremos a este cielo Bueno esta es una canción muy especial que quisimos hacer Para celebrar los cuatro millones, más de cuatro millones de personas En nuestras redes sociales Gracias por estar allí Gracias por bendecirnos Por sus mensajes Por apoyarnos cada vez que viajamos Y nos encontramos en alguno de estos bellos países En los cuales Dios nos ha permitido estar Es una canción para amigos especiales Como lo son ustedes Y alguien muy especial a quien se la queremos dedicar Y yo personalmente se la quiero dedicar Es alguien que hace todo esto posible El señor José Luis Becerra Un gran amigo Nuestro coordinador Nuestro manager A él y a todo mi equipo de trabajo Gracias por el trabajo que han hecho Y a todos ustedes Nos vemos pronto en la gira Regreso a ti Esta es una canción Que compuse hoy Y es un regalo para ustedes Chao 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 Gracias.